La condena fue de 50 años, tal como se había solicitado. ¿Y para el primo? La pena, pues la ley ya ve que no permite por el encubrimiento, pero fueron dos años también de pena. Esa fue la condena que determinó el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, para Joel Valle y Francisco Boanerges Valle, por el feminicidio de Flor García. En el proceso judicial, Joel Valle, su esposo, fue acusado por feminicidio agravado y Francisco Valle, primo del esposo, por autor de encubrimiento en el asesinato. Al finalizar la audiencia, familiares de la víctima dijeron estar satisfechos con la resolución del caso. Segundo, con el trabajo que realizaron las autoridades, queremos darle gracias como familia. Sabemos del arduo trabajo que realizó Fiscalía, el licenciado que representó la parte creyente. Darles las gracias a ustedes, los medios de comunicación que estuvieron pendientes del caso, que ayudaron a visibilizar el tema de las desapariciones. A todas las personas que se sumaron y que fueron parte del movimiento Todos Somos Flor, gracias, en verdad, gracias. Flor García salió de su casa en Cojutepeque la madrugada del lunes 15 de marzo de 2021 hacia San Salvador, sin celular y sin sus hijos, según la versión de su esposo. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que Joel Valle cometió el asesinato 24 horas antes de realizar la denuncia de su desaparición y luego abandonó el cuerpo en una finca. Bueno, las mujeres que no tengan temor y que denuncian los hechos, porque justicia hay para todos. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.